Bueno, Brenda, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Laura, muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien, todo perfecto. Muy contentos porque estamos en el segundo trekking solidario. Así que estamos felices. Perfecto, así me gusta. Bueno, Marianela, bienvenida nuevamente. Hola, Laura, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos. Por favor, la agradecida soy yo. Ya segundo trekking solidario, como dijo Brenda, seguramente ultimando detalles porque se acerca el día mencionado, que es el domingo 17 de noviembre, donde la gente que quiera seguirse sumando lo puede hacer. Sí, sí. Las inscripciones están abiertas hasta el viernes 15 de noviembre, este viernes, a las 13 horas. Perfecto. Así que hasta ese día todavía se pueden inscribir. Domicilio. Domicilio. Antonella, Chile 166, o si no nos pueden escribir a Club Andino Pehuenche o al Facebook de la Asociación de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Perfecto. ¿Cómo son las expectativas para esta segunda edición, Marianela? ¿La gente está respondiendo? Sí, la gente está respondiendo, se está inscribiendo, nos pregunta por WhatsApp a nosotras que hemos publicado nuestros números. Así que esperamos que... Igualmente nosotros que estamos acostumbrados al tema de los trekking en el club, estamos acostumbrados a que la gente se inscribe siempre en los últimos días. Pero creemos que se va a inscribir una linda cantidad de gente. Además, el trekking es apto para un rango de edad muy amplio. Pueden ir niños de 10 años y gente adulta. Si tienen un entrenamiento básico de salir a caminar o hacer alguna actividad física y ir al gimnasio, perfectamente lo pueden hacer porque no tiene complejidad. Y bueno, recordarle a la gente que todo, absolutamente todo lo recaudado va a ir a la asociación. Entonces, bueno, es una buena forma de hacer una actividad física. El que no conoce el andinismo está genial porque puede aprovechar eso. Y además está ayudando a esta gente que hace un montón por los chicos con cáncer. Perfecto. En estos momentos, a través de nuestra web, estamos observando la imagen de lo que fue la primera edición de este trekking solidario en beneficio de la Asociación de Jóvenes por la Lucha contra el Cáncer Infantil. Esta fue la temporada pasada donde, Brenda... Ese trekking se hizo a fines de junio y fue al Mirador de los Cóndores. Ahí se puede ver un poquito de lo que es el lago de Valle Grande. Así que fue espectacular. Participaron aproximadamente unas 50 personas que fueron a caminar, pero unas 70 habían colaborado. Porque hay muchos que colaboran y tal vez no pueden hacer esa actividad, pero igual lo hacen. Pero bienvenido sea. Sí, claro. Todo buenísimo. Por supuesto. Todo granito de arena suma. Sí, sí, sí. Por supuesto. Buenísimo. Bien. ¿El valor de la inscripción para la presente temporada? Es de 450 pesos. Eso incluye un seguro que le hacemos a todos para que estén asegurados en esa actividad. La gente de la asociación va a contar con un colectivo de línea, así que el que no tenga medio de transporte propio puede llegar a LACA, que es el lugar de encuentro, en Avenida 9 de Julio y Política Yrigoyen. Y desde ahí sale el colectivo hasta Las Tinajas, que es de donde empezamos el trekking. Y bueno, al finalizar volvemos a LACA, digamos, en el colectivo. Y una vez que la gente se inscribe, le damos un papel que es un deslinde de responsabilidades que tiene que firmar y se lleva un cuponcito que muestra que se ha inscripto. Y ahí están todos los detallitos de lo que tiene que llevar el día del trekking. Bien. Mientras seguimos observando imágenes de lo que fue la edición anterior, Brenda, contanos. ¿Cómo tiene que ir la gente acompañada, con una importante comodidad, por supuesto, para llevar a cabo este evento? Sí, zapatillas, sí o sí zapatillas. Se recomienda pantalón largo y en lo posible, o unas mangas cortas, o si pueden ponerse alguna camisita o algo así. Porque Valle Grande es un lugar que tiene muchas plantas, es una zona de monte. Y como es la vegetación acá, que toda tiene mucha, es muy espinosa, sí o sí te vas a raspar en algunos sectores. Entonces, como para que no se lastimen, y porque aparte el sol está muy fuerte para que se protejan un poco más, siempre gorra, anteojos oscuros, protector, en lo posible una camisita larga, o si no mangas cortas, y pantalón largo sería mucho mejor. Y zapatillas. Cuando nosotros terminemos el trekking, que va a ser en la zona de las Tinajas Viejas, los chicos de la asociación nos van a estar esperando a todos con unos sándwiches de asado. Corrí. Así que es, dentro de esos 450 está incluido el seguro, y también parte de, o sea, la comida, que van a comer algo al regreso. Así que, bueno, obviamente se tienen que llevar agua para hidratarse en el día. Sí, teniendo en cuenta que la temperatura a esta altura del año es alta, más sobre este tipo de recorrido que van a realizar. Estoy mostrando una imagen en estos momentos a través de nuestra web, repito, dialradio.tv. ¿De qué se trata? Eso es parte de las tinajas. Es el camino que vamos a tomar para ir hasta el cajón del cura. Perfecto. Y con lo que acabas de decir del tema de las temperaturas y todo eso, también pensamos en este trekking, en que, por la época en la que estamos, es un trekking que tiene partes donde vamos a encontrar mucho sol y no vamos a tener reparo, pero al llegar al cajón del cura es un lugar, como estás mostrando en la foto, que son paredones y hay muchísimas sombras, así que la gente va a poder descansar y va a poder estar cómodo. Es muy lindo el lugar. Bien. Las expectativas son superar el número de la gente que participó y colaboró en la edición anterior, ¿verdad? Sí, sí. Es la idea, que se sumen muchos más. Lo bueno es que, como no tenemos que ascender, como fue el primero, que hubo que subir bien arriba a todos los cerros de Valle Grande, se puede sumar cualquier integrante de la familia. Así que, bueno, por eso invitamos a toda la comunidad de San Rafael a colaborar con esta asociación que a veces uno piensa que todo va a la casita de Malén y en realidad ellos, aparte, ayudan a los niños, ayudan a las familias, ya que acá en el sur de Mendoza no hay nada oncológico para niños. Entonces, cualquier cosa que ellos tengan que hacer tienen que viajar a Mendoza. Entonces, los papás a veces tienen que dejar de trabajar y ellos colaboran con alimentos. Bueno, siempre están ayudando a la familia y a los niños. Muy bien. ¿El horario de salida? Salimos a las 8 de la mañana desde el ACA y más o menos son unos 7 kilómetros el recorrido del trekking. Así que estimamos que lo vamos a hacer en unas 4 horas porque cuando es tanta cantidad de gente, se atrasa todo un poco, la gente quiere sacarse fotos, bueno, ir disfrutando del recorrido. Así que a las 8 horas los esperamos a todos en el ACA. Bien, Brenda, ¿cuánto va a durar más o menos el recorrido? Y en esos 7 kilómetros calculamos que entre unas 4 horas, 5 horas, nosotros vamos a empezar el recorrido hasta llegar al Cajón del Cura, que es donde los cerros se juntan y ya no se puede continuar más. Y ahí volvemos a una zona que se llama Las Tinajas Viejas, que es donde nos van a estar esperando con la comida. Perfecto, bien. Se parte desde el domicilio mencionado anteriormente, Avenida 9 de Julio e Hipólito y Goyen, precisamente a las 8 de la mañana. ¿Se llega al lugar de donde comienza el recorrido a qué hora? Y calculamos que antes de las 9 la idea es llegar a la zona de Las Tinajas Viejas, que es donde comienza el recorrido. Bien. Quien quiera irse en su auto particular, ese camino está impecable, es de ripio, pero está cuidado, entonces puede ir cualquiera. No hay problema. Bien. ¿Estarían de regreso nuevamente en el domicilio donde fue la partida? Sí, sí. Aproximadamente entre las 17 y las 18 horas. Perfecto. Ya estaríamos de regreso. Muy bien. ¿Algo más para agregar? Que se sumen. Sí, que se sumen, que queremos poder llevar más cantidad de gente que el anterior, en el anterior nos fue muy bien, y que ojalá que esa gente que fue pueda, nos parece que también el boca en boca es muy importante, además de las redes sociales y todo eso. Sí. Así que ojalá que, bueno, puedan hacer las emociones. Es una linda forma de ayudar, porque también nos ayudamos a nosotros, un día en la naturaleza, caminar, conocer lugares nuevos. Hace muy bien para la salud. Hace bien para la salud, y uno a veces está en un lugar y dice, no sabía que existía esto. Es verdad. Y bueno, el caminar te lo hace descubrir. Somos sanrafaelinos y aún no conocemos 100% las bellezas naturales que tenemos. No, es tan gigante, así que bueno, están todos invitados. Muy bien, les agradezco como siempre por la visita, para compartir esta actividad que ustedes realizan desde Club Andino Pehuenche, como integrantes de este club, por ayudar, una vez más lo felicito, por ayudar a la Asociación de Jóvenes por la Lucha contra el Cáncer Infantil, donde bueno, aparte de necesitar su ayuda, cumplir con este proyecto que ojalá pronto se haga una realidad, que es la construcción del primer centro oncológico en el sur de la provincia de Mendoza, llamado La Casita de Malén, también se está aportando y ayudando para todos aquellos niños, jóvenes y adolescentes que hoy padecen por esta enfermedad, como lo es el cáncer. Chicas, muchísimas gracias y el deseo de muchísima suerte. Muchas gracias, Laura, por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Por favor, a ustedes. Brenda Arguello, Marianela Prieto, integrantes del Club Andino Pehuenche, integrantes de la organización de este segundo trekking solidario que se va a realizar en Cajón del Cura, en Valle Grande, el domingo 17 de noviembre a las 8 de la mañana. No se olviden, la partida es a las 8 de la mañana en Avenida 9 de Julio e Hipólito Yurigoyen. Tené tiempos de inscribirte hasta el viernes en Chile 166. El valor, 450 pesos, te incluye el almuerzo y el seguro.